Un saludo para todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy haremos el trazo corto y confección de este lindo vestido para niña. Si eres principiante quiero decirte que has llegado al canal indicado porque vas a aprender desde cero. Lo mejor es que puedes hacer la talla que desees, solo necesitas sustituir las medidas que yo voy a trabajar aquí por las medidas que ustedes tengan, bien sea que se las tomen directamente al cuerpo de la niña o que las saquen de una tabla de medidas así como esta. En la descripción les voy a dejar el link para que puedan descargar esta tabla de medidas. Lo primero que haremos es realizar el trazo en un papel lo suficientemente grande así. Las medidas que vamos a necesitar van a ser solamente tres, que es la medida que tenemos desde el hombro hasta donde desee que le quede largo el vestido a la niña. En este caso tengo 41 centímetros, es la medida que le tomé directamente al cuerpo de la niña. Vamos a necesitar el contorno de pecho. Pasan la cinta métrica por todo el contorno del pecho y la medida que les dé la van a dividir entre cuatro. En este caso tengo 53 centímetros entre cuatro serían 13.25. Vamos a necesitar también la medida del ancho de espalda. Esa medida la van a tomar desde un hombro hasta el otro hombro y la medida que dé la van a dividir entre dos. Entonces tengo 20 centímetros entre dos serían 10 centímetros. Este lo voy a hacer para una niña de un año. Le tomé las medidas. Es una niña pequeña. Como les dije, ustedes pueden solo sustituir las medidas que voy a trabajar aquí por las medidas que ustedes tengan. Pueden hacer cualquier talla. La talla para dos años, cuatro años, seis años, en lo que ustedes deseen. Entonces nos ubicamos aquí en el papel y primero vamos a marcar el largo total del vestido. Entonces tengo 41 centímetros. Vamos a colocar aquí 41 centímetros y trazamos una línea de forma horizontal. Ahora desde este borde para allá vamos a medir 5 centímetros y pasamos una línea de forma vertical. Entonces aquí ya tendríamos 41 centímetros que es el largo del vestido. Ahora de aquí para allá desde el borde para allá vamos a medir 5 centímetros y trazamos una línea. Estos 5 centímetros que marqué aquí corresponden a la holgura que le vamos a dar al vestido. Sí, porque es un vestido que queda un poco fruncido. Entonces necesitamos dejarle este espacio. Yo coloco 5 centímetros para todas las tallas, pero si desean que les quede más ancho o les quede bastante, bastante fruncido, pues pueden agregarle más centímetros. No pasa nada que le coloquen 5, 6, 7, 8, lo que ustedes deseen. Ahora de aquí para allá, desde esta línea que marcamos, aquí arriba para allá, vamos a marcar la cuarta parte del contorno de pecho. Entonces tengo 53 de contorno de pecho, entre 4 serían 13.25. Ahí vamos a colocar 13.25. Aquí también vamos a marcar 13.25 centímetros. Ahora de aquí para abajo vamos a medir lo que tenemos de la mitad del ancho de espalda y le sumamos 2 centímetros. Esos 2 centímetros se lo van a sumar para todas las tallas. Entonces serían 10 la mitad del ancho de espalda. Tengo 10 centímetros más 2 centímetros serían 12 centímetros. Vamos a colocar aquí 12 y trazamos una línea. Ahora aquí en esta parte de arriba vamos a colocar lo que tenemos de la mitad del ancho de espalda. Tengo 10 centímetros, vamos a colocarlo así y trazamos una línea hasta aquí. Ahora esta línea vamos a medir lo que teníamos ahí 12 centímetros. Lo vamos a dividir entre 3 siempre, como les digo, en todas las tallas dividen entre 3. La medida que les dé la van a marcar de aquí para abajo. Entonces 12 entre 3 serían 4. Entonces vamos a colocar aquí y bajamos 4 centímetros, ahí y en esos 4 centímetros vamos a meter 1.5 centímetros para acá. Colocamos un punto aquí, en todas las tallas 1.5 centímetros y vamos a trazar ahí una línea. 1.5 centímetros. Ahora vamos a unir este punto con este punto con una semicurva. Colocamos así. Aquí en esta parte vamos a bajar 2 centímetros, esto va a ser lo que corresponde al escote. Esta medida puede variar, les pueden colocar más centímetros o menos centímetros de acuerdo a como deseen que quede el escote. Luego vamos a unir este punto con este punto, con una semicurva así. Ahora nos vamos a ubicar aquí en esta parte de abajo, de aquí para allá vamos a colocar 6 centímetros. Marcamos así 6 centímetros, colocamos un puntico y vamos a medir lo mismo que tenemos aquí. Aquí tengo por ejemplo 29 centímetros, desde esta línea hasta aquí 29 centímetros. Entonces vamos a colocar la regla así de aquí y vamos a marcar hasta donde nos dé los 29 centímetros. Y ahí marcamos así con una leve semicurva. Esta medida de los 6 centímetros que coloque de aquí para allá, según la talla que vayan a hacer, van a ir aumentando de un centímetro. Esta la estoy haciendo para un año, coloque 6 centímetros. Si hacen la talla 2, le van a colocar 7 centímetros. La talla 4, le colocan 8 centímetros. Y así sucesivamente le van a ir agregando de un centímetro por talla. Esta medida, como les dije, si va a ser siempre igual o la pueden modificar, no pasa nada porque esto es el frunce que le vamos a dar. Entonces aquí ya me está quedando listo este patrón. Aquí vamos a terminar de unir esta línea para acá. Y aquí es donde vamos a recortar esto. Aquí sí, esto lo quitamos. Vamos a recortar esto aquí así. Esto voy a hacer el mismo trazo que le voy a utilizar en la parte de adelante. Lo voy a usar también para la parte de atrás. Aquí esto va al doblez de la tela. Aquí estamos cortando solo la mitad. Entonces vamos a colocar aquí doblez. Y con la tela doblada vamos a cortar dos piezas de esta. Ahora vamos a determinar el largo y el ancho de la tirita que va aquí, el vuelito que lleva en todo el escote. Para eso vamos a hacer aquí un rectángulo. No vamos a sacar un patrón como tal, sino vamos a calcular las medidas y las cortamos directamente en la tela. Para el ancho yo mido desde aquí hasta aquí. Voy a medir qué distancia tengo y ahí tengo 9.5 centímetros. Entonces ese va a ser el ancho. Y el largo, para el largo vamos a medir cuánto tenemos en este espacio aquí. Entonces tengo aquí 14 centímetros. Esos 14 centímetros o la medida que ustedes tengan, según la talla que hayan hecho, la van a multiplicar por 8. La multiplicamos por 8 porque recuerden que eso va fruncido y tiene que quedar lo suficientemente larga. Entonces 14 por 8 serían 112 centímetros. Quiere decir que voy a cortar un retazo de tela de 112 centímetros por 9.5 centímetros. Para tallas más grandes, si tal vez no les alcanza la tela, pueden cortar a la mitad. Es decir, cortan dos pedazos de 9.5 centímetros por 56 centímetros y los unen. Aquí mismo vamos a calcular también qué cantidad de elástico le vamos a colocar. Recuerden que ese bolito que lleva aquí arriba, en todo el borde va a llevar un elástico, que es lo que hace que quede fruncido. Entonces vamos a medir desde aquí, donde habíamos colocado la medida de la mitad del ancho de espalda, hasta aquí, hasta esta línea. Vamos a medir de ahí a ahí, tenemos 11.5 centímetros. Vamos a multiplicar 11.5 por 4. Me daría 46 centímetros. Quiere decir que 46 centímetros va a ser el elástico que le vamos a colocar. Un elástico que puede ser de 8 milímetros. Así que no vaya a ser muy ancho ni muy angosto tampoco. Aquí les resalté lo que vamos a recortar. Recuerden que este trazo no tiene margen de costura, así que tenemos que cuando llevemos a la tela dejar el margen de costura. Aquí está. Entonces, cuando llevemos a la tela debemos dejar, aquí voy a dejar 1.5 centímetros hacia arriba porque necesito el espacio para el elástico. Recuerden que tenemos que hacer un doblez para introducir el elástico. Yo le dejo 1.5 centímetros. Aquí abajo también le voy a dejar 1.5 porque le voy a hacer un dobladillo pequeñito. Y en este cuadrito, que es que lo vamos a hacer directamente en la tela, también debemos sumarle los centímetros para la costura. Aquí arriba vamos a dejar, si aquí dejamos 1.5 centímetros, aquí también vamos a dejar 1.5 centímetros igual abajo. Entonces, en total vamos a sumar 3 centímetros a los 9.5. Quiere decir que tenemos que cortar este cuadrito de 12.5 centímetros, ya incluido el margen de costura. Ahora sí, vamos a llevarlo a la tela. Entonces, aquí les muestro, corten la tela. Aquí tengo la tela doblada. De una vez coloqué dos pedazos de tela para cortar los dos trazos, el de adelante y el de atrás. Dejé margen de costura aquí arriba, donde voy a colocar el elástico. Dejé aquí abajo también donde voy a hacer el dobladillo. Le dejé aquí, donde voy a coser los laterales. Y en esta parte, aquí de la sisa, no le dejé margen de costura, porque aquí le voy a colocar un sesgo. Entonces, el sesgo vamos a cortar unas tiritas que tengan, medimos cuánto tenemos de aquí a aquí el doble. Serían dos tiritas que midan el doble de este tamaño. Por ejemplo, aquí tenemos, colocamos así más o menos para calcular, 12 centímetros aproximadamente, ¿sí? Un poquito más largo. Entonces, serían 12 por 2, 24. Vamos a colocar las tiritas, cortamos de aproximadamente 24, 26 centímetros, un poquito más largas, no importa, por 3 centímetros de ancho. Aquí les muestro cómo voy a cortar las tiritas. Tenemos que cortarlas. Así tenemos entonces nuestro pedazo de tela. Esto es una tela que es totalmente rígida, pero la tela siempre tiene una parte que así como que de forma diagonal, estira un poco. Entonces, hacia ese lado que estira un poco, es que vamos a cortar las tiras. Aquí tengo este pedacito de los mismos que nos sobró. Vamos a doblarla así. Como ven, aquí estira. Y vamos a cortar aproximadamente las tiras, dos que tengan 24 centímetros, preferiblemente un poquito más. Ahí recortamos las dos de una vez. Ya aquí me han quedado las tiritas, tengo las dos las que vamos a colocar aquí en esta parte de la sisa. Aquí en toda la mitad hacemos un piquete. Que esto luego nos va a servir más adelante como guía. Y ya tendríamos así. Lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a unir los laterales. Unimos aquí y aquí. Una vez que hemos cosido los laterales, tienen que hacer remallar o pasar zig zag por todo el borde para pulir estas costuras. Vamos a colocar aquí este sesgo que habíamos cortado. Entonces nos vamos a ubicar así por el lado derecho. Así. Y vamos a ir colocando. Colocamos así la tirita, lo vamos cosiendo aquí cerquita del borde. Pasamos la costura con esto así abierto. Vamos a pasar por todo el contorno. Una vez que ya hemos cosido en todo el contorno, así este es el contorno de la sisa. Vamos a doblar esto para acá, así. Y que esta pestañita nos quede para arriba, así. Doblamos nuevamente. Y vamos a pasar costura por aquí. Por todo el borde aquí donde está la unión. Por ahí vamos a pasar costura. Así, entonces, así me quedaría por esta parte de adentro. Vamos a cortar todo ese exceso que nos quedó después de la costura. Cortamos así muy cerquita de la costura. Una vez que hemos cortado el exceso, entonces doblamos nuevamente así y vamos a pasar costura aquí por todo el borde. Así ya me quedaría, como pueden ver, es una terminación bien bonita por dentro y por fuera. Y queda así, no queda arrugado para nada. Hicimos lo mismo en el otro lado. De una vez aquí abajo le hice el dobladillo así pequeñito. Y ahora vamos a colocarle el vuelo que lleva aquí. Entonces aquí tengo mi tira que corté como ya les había indicado un y un y los extremos. Me quedó así. Y le hice un dobladillo aquí abajo en un solo lado. Entonces vamos a ubicar aquí la mitad y vamos a hacer un piquete. Esta parte que tiene la costura la vamos a dejar por la parte de atrás o bueno, por cualquier lado, porque los dos son iguales. Y vamos a colocar donde hicimos un piquete. Vamos a hacerlo coincidir con el piquete que tenemos aquí. Ve que habíamos hecho un piquete. Lo colocamos así por el lado derecho. Sujetamos con alfileres. Y lo mismo hacemos por la parte de atrás. Aquí donde tenemos la costura la hacemos coincidir con este otro piquete que está en toda la mitad. Y vamos a pasar costura. Vamos a unir esta parte aquí arriba, solo esta y esta. Vamos a unir estas dos partes. Pasamos costura recta aquí y costura recta aquí. Una vez que hayamos pasado la costura recta, podemos pasar overlock, una remalladora, por todo el contorno. O podemos pasarle zigzag. Después que le hayamos pasado la remalladora, le hayamos pasado zigzag. Vamos a doblar un centímetro hacia adentro. Pasamos por todo el contorno y vamos pasando costura. Este centímetro que doblamos es por donde vamos a introducir el elástico. Entonces deben de tener en cuenta el ancho del elástico para que les pueda entrar por ahí. Deben de dejar también un espacio de aproximadamente unos 2 centímetros sin coser, que es por donde van a poder introducir el elástico luego. Así me está quedando. Entonces aquí le muestro. Aquí le pasé por todo el borde, le pasé zigzag. Luego doblé un centímetro hacia adentro y pasé costura así por todo el contorno. Tejé por aquí un espacio para poder introducir el elástico que está y aquí tengo mi elástico. Lo corté un centímetro más de lo que les había dicho porque es lo que voy a ocupar para hacer la unión. Vamos a introducir el elástico. Aquí vamos a unir los elásticos con una costura. Y luego pasamos costura, terminamos de pasar la costura aquí donde habíamos dejado ese espacio. Y así me estaría quedando. Ahora para finalizar le vamos a colocar un lacito aquí. Para eso vamos a utilizar un pedacito de tela. Se la pueden colocar del color que deseen. Tiene 40 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Vamos a doblar a la mitad. Vamos a pasar costura por todo el contorno. Y en la mitad dejamos un espacio para poder darle la vuelta. Cortamos estas esquinitas aquí antes de darle la vuelta. Y aquí vamos a pasar. Planchamos. Aquí está. Ahora con la misma plancha le hice un pliegue así en toda la mitad. doble pase la plancha y luego doble nuevamente es decir que lo dividí en cuatro que tengo cuatro rayitas que se ven así con la plancha aquí 1 2 3 entonces vamos a formar el lacito vamos a ubicar el primer pliegue que tenemos aquí que coincida con este de la mitad aquí y este pliegue que tenemos a este lado que coincida aquí también en la mitad así esto nos tiene que quedar exactamente igual para que nos quede derechito y luego pasamos costura a mano por toda la mitad luego agarramos un pedacito de los mismos recortes que nos quedaron vamos a doblar así algo pequeñito y le vamos a colocar aquí en toda la mitad ahí le vamos a pasar postura también tenemos que coserlo pueden coser a mano y luego lo fijan al vestido en el lado que ustedes prefieran y de esta manera ya nos quedaría listo pueden con este mismo patrón pueden hacerlo más corto y hacen una bolsita si desean también bueno espero que este tutorial les haya gustado no olviden suscribirse en el canal y dejarme en un comentario muchas gracias